¿Qué onda tanqueros? Aquí Circo de un nuevo video. Chicos, estaba pensando si este es el tanque más vendido de parte de Wargaming, el que vamos a ver jugar a Gunther. ¿Por qué lo digo? Porque es un tanque que siempre me preguntan si vale la pena comprarse el T26C4 que siempre está a la venta de parte de Wargaming. En lo personal yo les digo, si te gusta el blindaje, si te gusta torretear, si te gusta moverte lento con un tanque mediano, este tanque es para vos. Sí, estoy hablando del Super Pershing, que yo sí lo recomiendo en el aspecto de que si eso es el don que más se te hace de que puedas torretear, no necesitas reposicionarte, obviamente el tanque se mueve un poquito más rápido ahora. Así que veámoslo aquí a alguien que lo estuvo domando en la época de Diciembre y obviamente es Dimension Gunther, que no nos dice cómo lo lleva equipado, pero espero que en los comentarios de este video nos diga cuánta tripulación tiene, o sea, cuántas habilidades tiene su tripulación y también el equipamiento que le utiliza. Lo que sí estoy viendo es que utiliza Keisoskola para mejorarles todas las características a toda la tripulación un 10%, ¿verdad? Así que veámoslo en este mapa que es una batalla estándar en Red Char. Obviamente él, vean, fíjense bien, utiliza más bala estándar, que es lo que les digo, repito ese dato, utiliza la bala Premium, que si no se recuerdan, este tanque también es especial, no porque Wargaming lo venda más seguido y nunca lo quite, sino por el hecho de que este tanque no puede ver tanque Styr 10. Hay una restricción de los Preferential Matchmaking. ¿Qué significa un Preferential Matchmaking? Es que no pueden llegar a ver tanque Styr 10 a menos que vos te equivoques. ¿Cómo me puedo equivocar con un tanque de MM preferencial? dirán ustedes. Pues, si ustedes hacen pelotón, por ejemplo, el 703 que sí puede ver un tanque Styr 10, y van en pelotón con otro Premium con estas características, ustedes pierden su Preferential Matchmaking. Entonces, este tanque no es conocido por tener la mejor penetración, pero obviamente, vean, 202 milímetros contra Styr 10 no te vale. Ni contra tanques 8 te vale, en algunos casos sí, ¿verdad? Pero, obviamente, es por eso que este tanque está restringido ya de parte de Wargaming, ¿sí? En este caso, fíjense, es tanque 8. Yo puedo penetrar al Carnabon, puedo penetrar al IC3, al Geysor, a todos estos tanques. ¿Dónde me complico yo con este tanque? Cuando me toca ver tanques 9. Entonces, ahí me toca cargar la Premium, que es 258 de penetración, que con 250 ya se defiende el tanque, ¿verdad? Así que, vamos a ver cómo lo juega Gunther. Veamos por acá, está tratando... Ok, me pega un tiro. Yo soy capaz de pegarle dos tiros, vean. Vamos a ver, primero... Uff... Esto pasa mucho con este tanque. Aquí perdió mucho tiempo. Él pudo haberle pegado dos tiros al IC3, pero el IC3 sabe dónde pegarle al... Vean, vean al IC3. No es novato. El IC3 sabe que yo tengo un punto débil acá arriba, y ese punto débil es penetrable. Otro punto débil de mi tanque es esta parte de la Machine Gun. Aquí me pueden penetrar. Es como la chichita de él, ¿verdad? Donde pueden penetrar. Así que, ojo con eso. Así que, este tanque, recomendaciones. Si lo compran, no hagan pelotón con otro tanque que no tenga Preferential Mike Mechkin. ¿Y cuáles son los tanques que tienen MM Preferencial? Pues, obviamente, búsquenlo. Ahí pongan MM Preferencial Tanques, y ahí les va a salir. Existe el FCM, existe el KB-5, existe el Super Pershing. Ahí busquen la lista que yo no me la puedo porque es mucho dato para mí, ¿verdad? Así que, obviamente, vean, yo le puedo pegar dos tiros al IC3 y él no me puede pegar uno, ¿verdad? Así que estoy yo, claro, ahí. En el daño por minuto, este tanque es una bestia, vean. Ahí, vean, vean, vean. Traqueo. El Tiger ni caso me hace. El IC3 no ha disparado. Así como lo está sacando Gunther, me parece muy riesgoso porque ahí está la penetración del tanque. Es lo que les digo yo. Si con el Tiger, que es un tanque tier 7, me está doliendo la cabeza. Ya no se imaginan ver este tanque contra tanque tier 10. La penetración tiene que cambiar a bala prim, ¿verdad? El IC3 disparó, nosotros estamos trackeados. Yo buscaría ir a pegarle al IC3 otra vez. Está siendo un poquito tímido Gunther. Arriba, arriba tiene un punto débil. Arriba, arriba. Bueno, le busca siempre abajo, pero acuérdense que el IC3, para quienes no lo sepan, tiene esa placa. El IC3 tiene esa placa ni 100 milímetros tiene ahí. Así que, obviamente, si ven a un IC3 haciendo cooldown, traten de dispararle. Pero si ustedes son IC3 peleando contra un tanque que hace cooldown, levanten el cañón y muévanlo. Así como, no, no, me pegué. Ahora lo puedo matar. Ufa, mi penetración. Y eso que era premium, ¿verdad? Es que creo que ahí le dio auto apuntar, chicos. Qué suerte. Matalo, papá. Aquí le falta algo a Gunther, ojo. Le falta conocimiento de su daño por minuto. Asia ya no debería de utilizar IPCR. Aquí está mal. Cámbiala. Recargar y cámbiala. No, no. Aquí sí está mal, chicos. Disparar e IPCR, para eso, ojo. Aquí viene lo de intuición. Aquí viene en juego lo de intuición. Cambiar entre bala y bala para no poder desperdiciar crédito, ¿verdad? El Tiger no merece yo tener 258 milímetros. Necesita los 202, sí. Está de frente. Está fácil de penetrar. Ahí como que el nerviosismo de haber estado peleando contra el IS-3, pues me le comió un poquito de crédito, ¿verdad? Y vean, fíjense bien. Le pego fácilmente. Viene un Aquiles. No necesito nada. Y obviamente mi daño por minuto me va a hacer matarlo. Y ahora voy, avanzo. Hay un Aquiles del otro lado. Sí, el Aquiles sale huyendo. Ojo, aquí hay un T-34-85. Y le voy a pegar el Carnavon. Prefiero el Carnavon. Hay un Steer. Ufa, ese autopuntado. Ese autopuntado. Ojo. ¿Qué fue el error acá? Darle autopuntado y no ver la silueta del tanque. Ojo. Si ustedes están así y quieren jugar en tercera persona, fíjense que su cañón no esté tapado por algo porque si no le van a pegar acá. Por ejemplo, aquí en tercera persona le va a pegar y no hay nada que me bloquee. Pero en este caso le pegó al muro, ¿verdad? Y obviamente mi daño por minuto aquí me viene en ventaja. Tenemos suerte que el externo no está penetrando. Ojo. Le hacemos un crítico. Aquí, en este tipo de situaciones, yo entro en primera persona y apunto a la oruga. ¿Por qué le apunto a la oruga? Porque tengo otros dos tanques que me le van a hacer daño al Carnavon. Y ese daño va a acumularse aquí como asistencia, ¿ok? Vamos a ver. El Sherman. Ya ni le intenta pegar, vean, porque sabe que lo van a matar. Le da autopuntar y él se lo va a llevar. Ok, genial. Esto que hizo aquí tuvo mucha suerte, chicos. De que alguien matara... El dicho fue el doble cañón que se mató a este tanque, ¿verdad? Porque, vean, esta reversa que se hizo está mal, ¿sí? Siempre traten de... Si un tanque está dándoles la espalda, pues avancen y giren de tal forma que estén cubiertos. Pero en este caso, vean, si hubiera habido un tanque destructor acá, les entra de lleno en toda esta parte de acá. Así que cuidadito con eso. Esta partida está ganada. Vamos a ver si ya vio al KPZ. Creo que ya lo vio. Vamos a tratar de avanzar. Ok, aquí se usa la mira. Hay que apuntar a dónde va. Aquí la penetración nos jugó a larga distancia mal, ¿sí? A medida la bala avanza, pues la penetración... Tiro ciego. Muy bien, pero no pegamos al guiso. Muy bien. Nah, allá va el KPZ. Adelante. Muy bien. Muy buen tiro. Lástima la bala no llegó, pero... Ahora sí apuntó hacia adelante, chicos. Eso es muy bueno. Ustedes tienen que apuntar hacia dónde el tanque se va a mover. No hacia dónde el tanque está, porque la física cuenta, ¿sí? Si ustedes disparan hacia dónde el tanque está, la bala va a seguir ese curso, pero el otro tanque se va a mover. Relatividad, mijo. Física de menos kinder. Bueno, así que vamos a ver. T-52, ¿no lo ves? Muy buen snapshot. Ese es un snapshot. Cuando él nos cierra toda la retícula, intenta hacer el tiro. Y el tiro entra. Eso está muy bien. T-52 de nuevo. Bueno, va a morir. Aquí tiene miedo al Gizor. Se esconde, me parece muy bien. Porque sabe que hay un Gizor por acá. Ahora, tiene los puntos para que el Gizor lo mate. Este es el... El Facebook, ¿verdad? El Facebook no te mata. No, el Gizor Facebook no te mata. Así que puedes avanzar tranquilamente. Eso es bueno, chicos. Ustedes tienen que saber cuánto alfa tiene su contrincante. Para saber si los mata de un tiro o no. En este caso, el M-12 mató al HT Heavy. Número 6. Vamos avanzando. Si se fían, este tanque para reposicionarse le cuesta. ¿Pero por qué? Porque tiene blindaje. El manejo del cañón, Wargaming ha mejorado bastante este. La rotación también, Wargaming se le ha mejorado. Ok, aquí viene el Facebook. Obviamente, a mí no me gusta botar árboles. Pero aquí es cuestión de cada quien, ¿verdad? Acuérdense, hay un Aquiles también. Entonces, al Gizor le puedo trackear y después ramearlo con este tanque. No es que vaya a correr con todo, ¿verdad? Pero lo buscaría trackear. Hay algo que aquí te voy a criticar, Gunther. No intentas vos hacer críticos. Eso es malo. ¿Snapshot? Muy bien, muy buen tiro ahí, de verdad. Hay que tomarlo bien. No intentas aumentar tu acumulado, ¿sí? Aquí ya llevarías quizás unos 2.000, 2.500 de acumulado. Solo en que el daño ha existido. Les dejo el tip a todos, ¿verdad? Siempre traten de dañarle la oruga al equipo contrario para que ustedes se lleven. La arteria nos tiene hambre. Ok, el VZ nos gana. ¿Y será que aquí en la montaña le logramos pegar un tiro? Pero el escuada creo que nos va a ganar. O la misma Crusader. Muy bien, es lo que les decía. La Crusader nos logra ganar el tiro. Así que aquí tenemos a Gunther, que obviamente se sacó su Ace Tanker con este tanque. Obviamente, fíjense bien, el Ace Tanker es casi un combinado de 4.800. Él pudo haber puesto la vara más alta. Si hubiera tenido esos tips que les mencioné en esta partida. ¿Es malo el Super Pershing? No, no es muy malo. Pero recuérdense, tiene restricciones. No jueguen en pelotón con cualquier tanque premium. Siempre busquen la lista de tanques que tienen Preferential Matchmaking para que no estén llorando de que no puedan penetrar a otro tanque. Así que chicos, espero que Gunther me deje en los comentarios cuál es el equipamiento que utiliza su Super Pershing. Y cuántas habilidades tiene su tripulación. Yo los voy viendo en una próxima. De mi parte ha sido todo. Chao. Bye.